Un arduo trabajo de jardinería y las lluvias de las últimas jornadas permiten ya que estas áreas muestren el esplendor de siempre. Aquí labora una brigada de la empresa de servicios comunales del municipio de Jiuaní. Sus trabajadores cambian luminarias, chequean funcionamiento eléctrico y retocan pinturas en muros y cerca perimetral. De manera que el 19 de mayo el emblemático sitio luzca la sobriedad que le caracteriza. Declarado Monumento Nacional en el año de 1978, el obelisco herejido en memoria a José Martí en Dos Ríos es lugar sagrado de la historia patria. El mismo fue construido gracias al esfuerzo de un concejal progresista y a la insistencia de los cubanos admiradores del apóstol y su obra. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.